La premia del compromiso entre Universidad Católica vs Curico Unido Fecha 2, campeonato nacional Señores, todo listo para arrancar, para disfrutar, para vivir Una jornada inolvidable, esto ya dice que ya arranca La última, el último partido de la jornada sabadina Entre Universidad Católica y Curico Unido Lo va teniendo Aravena buscando a Eugenio Mena Aquí está César Pinares, atrás para Eugenio Mena Aquí está el chueco, avanza Mena, intenta Mena buscando a Aravena Aravena con el balón buscando para la izquierda Intentando con el chueco Mena, más atrás con César Pinares Aquí está Pinares, intenta Pinares, pasó Pinares Intenta, sigue avanzando, aguanta el balón, la va teniendo Jugando atrás para Nieto, Nieto con el balón Siempre Nieto Nieto pase para Isla, Mauricio Isla le va pegando Rebota la defensa, el balón se va a ir al lateral Saque de manos para el equipo de Católica 11 minutos de compromiso, 0 a 0 por ahora Mauricio Isla, Nieto, Saavedra, Nieto Avanza Nieto, tiene a Mauricio Isla solo por ahí Mauricio Iro y el centro arriba, buscando el cabezano Está golajo Gol De Católica, gol cruzado, aparece San Pedri Aparece el primero, aparece el 1 de oro Aparece el primero de Católica Aparece el goleador San Pedri para colocar el primero Tremendo centro de Mauricio Isla, del Guasto Isla A la cabeza de San Pedri Para que cruzados Católica se coloque 1 a 0 Frente al Gúlico Unido Ya lo gana el equipo Católica La preguida del compromiso Leiva buscando a Coelho La va sacando a la defensa de Católica La vuelve a tener de la fuente Pelotazo va cambiando de lado por banda derecha Para Barrera, Barrera buscando a Nadrus Aquí está Nadrus, siempre Nadrus Castro, Castro dentro del área Cuando lo cortan justo Aguantando nuevamente Castro Castro intentaba hacerse al final Le va robando San Pedri Le va aguantando Le queda Aravena A correr Aravena Se viene Aravena buscando Aravena Ojo que se viene a la contra de Católica Se viene Aravena Intenta Aravena por el medio está Sigue el balón La aguanta, viene el centro arriba Tapia Balón por arriba del arquero Lo tuvo Tuvo el segundo Tuvo el 2 a 0 El equipo de Cruzado El equipo de Católica Actuó cerquita del segundo La va teniendo nuevamente Curicó con Flores Flores, el centro arriba No hay nadie por ese sector Angel Májer va despejando Aquí está Mena, el chueco Aravena Avanza Aravena Alexi Mublense buscando a César Pinares Aquí aparece Pinares Luego de una lesión Jugando otra parada Eugenio Mena El balón se va afuera Habrá saque de manos Habrá saque lateral para Curicú Unido Que cae por ahora 1 por 0 En el centro La va robando Católica La voy a recuperar Bebcholz Bebcholz Atrás con Cajay Cajay con Bebcholz Aquí toca y toca el equipo Pelotas a largo arriba Buscando a Coelho Coelho intentaba La va despejando La va aguantando el equipo Católica La voy a recuperar Cáger Májer El chueco Mena César Pinares Pinares con Aravena Aparece Aravena por el sector Y empieza a correr Empieza la dupla A juntarse con César Pinares Otra para Aravena Intenta Aravena La pide Pinares Siempre viene el centro Bonita para Pinares 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 El centro arriba Estapa San Pedri Golazo Gol De la franja Gol cruzado Gol de Católica Gol de la UC 43 minutos de compromiso ¿Quién más? Otra vez el goleador Otra vez El Toro San Pedri Aparece para colocar El 2 a 0 señores Cuando en la pelota Ya pensábamos que se iba La alcanza a pillar El centro arriba Solo saltando San Pedri Y coloca el 2 a 0 Por ahora que lo gana La Católica En la previa del compromiso A Curicó unido Saavedra Saavedra Atrás para que Es el máger Cuando terminó 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 El primer tiempo Y dicen que Católica Tiene 2 Curicú unido a 0 Por ahora No te olvides Suscribirte Darle like Compartir Comentar Activar la campanita Recuerda Que subimos videos Prácticamente casi 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 todos los días Arrancamos En los últimos 45 minutos Ya arrancamos Ya jugamos Ya vivimos El segundo tiempo Buscando a Castro 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 Intentaba Ojo Castro Viene ahí cortando la jugada Juega atrás para Dituro Dituro con el balón Pelotazo largo arriba Buscando a San Pedri Aquí está San Pedri Aguantando el balón La deja pasar para Aravena Aravena con el balón Buscando a Tapia Tapia Gonzalo Bonito pase para San Pedri Llega San Pedri No alcanzó a llegar a ese balón El balón se va afuera Ahí saque de arco Nomás para el equipo De Culiculido Que ya juega Lotazo largo arriba Buscando a alguien Encuentra el cabezazo Pero Católica Nuevamente recupera Auricio Isla El guazo Juega atrás para Cajelmajer El Chueco Mena Aravena 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 para César Pinares Pinares con San Pedri Intentaba Caja y la va cortando Berchol con el balón Berchol Sale para Nadrus Nadrus con Castro Castro lo aguanta Buscando a Coelho Coelho aguantando el balón Coelho pasó Siempre con el balón Coelho Castro Castro para Leiva Leiva le puede pegar desde ahí Leiva Recupera Católica Atrás de Dituro Pelotazo largo arriba Buscando a San Pedri Cabezazo bonito para Tapia Tapia con San Pedri La puede recuperar Curicunido 66 de compromiso 2 a 0 Lo gana Católica Nadrus Barrios Barrios arriba Buscando a Coelho El balón lo va despejando Nuevamente Católica Vuelve a tirar arriba Vuelve a recuperar Por ahora la pelota No tiene dueño El balón se va a ir afuera Habrá saque de manos Para el equipo de Curicunido Que busca con todo un descuento Barrera Barrera atrás para Nadrus Nadrus arriba Buscando a Coelho Coelho intentaba Recupera Católica Se viene Católica Con Aravena Aquí aparece Aravena Tiene a San Pedri por dentro Sigue Aravena Aravena y el centro La tiene a Tapia El portero Cerda Antes Ahí quedan ese balón Complicadísimo 10 para el final Grotazo para Castro Recupera Católica nuevamente Balón está dividida Entre dos jugadores ¿Quién pasó ahí? Falta Dice el árbitro Falta a favor de Curicunido Mariel Centro Arriba La puede meter dentro del área Va Fuentes Fuentes del arco Arriba buscando a Coelho Coelho va saltando La defensa de Católica Tapia Ahí está Tapia Va a cerrar con Coagenmajer Coagenmajer aguantando el balón Juega con Mauricio Isla Tapia Tapia Pelotazo largo arriba Para San Pedri San Pedri detrás De cabeza para César Pinares Pinares para Montes Aquí está Montes Se viene Montes Intenta Montes Quería dar el paso Pero se va largo Se va tan largo Que se va lateral Favorable al equipo de Curicunido Queda un poquito segundo Ya para terminar el compromiso No te olvides de suscribirte De darle like Compartir, comentar Activar la campanita Recuerda que subimos Prácticamente casi Casi todas las semanas Todos los fines de semana Cuando hay fútbol Chileno Y fútbol internacional Cuando hayan copas Obviamente Que pasó ahí Vos falta Dice el árbitro Es la última Es la última del partido Y le va a quedar Al equipo de Curicunido La última pelota Le va a pegar de la fuente El centro arriba Está el cabezazo defensivo Final, final, final De la previa Católica lo gana 2 a 0 Curicunido Hasta la próxima